En este momento se está ejecutando el proyecto de la pintura del edificio del Complejo Cultural. Ahora mismo nos dijo Irsa González, coordinadora del Complejo Cultural, lo que se está haciendo es el raspado de la pintura que tenía y aplicándole un anticorrosivo en la parte metálica para que ésta tenga más duración. El color amarillo que se aprecia es del material anticorrosivo que se está utilizando. Este no será el color que le quedará al edificio. Los colores serán los del cantón, celeste, blanco y azul, como los de otros edificios municipales. El proyecto comprende la nueva estructura del cielo raso y el auditorio. Darle una nueva estructura a lo que es el cielo raso del Complejo Cultural. El área comprende aproximadamente 430 metros cuadrados de toda la zona del escenario, las butacas. Se ha colocado una estructura de acero, forro liviano, paneles livianos resistentes al agua y al fuego. Posteriormente se colocó una lana de fibra de vidrio como aislante acústico para lo que es todo el proyecto del escenario y todo lo que es el complejo en sí, ¿verdad? Los cuatro millones de colores del presupuesto son los que se utilizarán para la pintura, pues la mano de obra está a cargo del Departamento de Obras Municipales y el ingeniero Juan Carlos Fonseca. El proyecto se va haciendo por partes, va por etapas y la pintura de la fachada es una de ellas. Actualmente estamos trabajando en lo que es principalmente la fachada principal, que estaba un poco deteriorada y posteriormente sí vamos a trabajar un poco más en la parte interna, principalmente el complejo y de las áreas de oficinas. Igualmente en el presupuesto se han solicitado abanicos puesto que por el nuevo techo se ha calentado más dentro del edificio y posteriormente, a lo mejor, el año que viene se realizará la petición de la colocación de aparatos para el aire acondicionado. Bueno, el proyecto se está haciendo por partes, ya tenemos lo que es el cielo raso, ahora vendrá la parte de las luces y se está tramitando, se está gestionando la compra de aires acondicionados. Desde ahora se va notando la diferencia y el edificio, que ya estaba muy deteriorado, pronto tendrá otra cara. Gracias. 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 Gracias.